Desconcertados y molestos, los venezolanos que acudieron este miércoles a centros comerciales los encontraron cerrados y a oscuras. Resultado del racionamiento eléctrico ordenado por el gobierno ante la inclemente sequía que azota al país. Esto es de verdad caótico, todos los días estamos peor, todos los días nos restringen más. Los comerciantes temen que sus ventas decaigan aún más con la medida, que regirá por tres meses. Los centros comerciales deben autogenerar la electricidad que consumen de la 1 a las 3 de la tarde y de las 7 a las 9 de la noche. Las personas poco van a comprar en cuatro horas, en cinco horas. Los que no podían comprar en la mañana compraban en la tarde, los que no podían comprar en la tarde compraban en la mañana, pero entonces ¿en qué momento van a comprar las personas? No les va a dar chance. La Cámara Venezolana de Centros Comerciales propuso un ahorro de cinco horas en vez de cuatro, a cambio de que se les suministre el servicio en horario continuado, en lugar de interrumpirlo dos veces al día. Pero no recibieron respuesta aún. Dicen que solo representan el 3% del sistema eléctrico nacional. Para nosotros es primordial solventar esta situación. Quiero también aclarar que Corpoelécton nos está pidiendo cierre. La medida de cierre de centros comerciales se da para aquellos que no tienen planta eléctrica y la única manera de aportar al sistema es, voy a tener que cerrar mi centro comercial para poder aportar. Más de 250 centros comerciales grandes de Venezuela, donde operan farmacias, mercados, tiendas, bancos y oficinas de diversos servicios al público, deberán acatar la disposición.